Estos son algunos de los síntomas que podría presentar un niño con una enfermedad rara. Una enfermedad rara es denominada así cuando tiene una frecuencia de aparición en menos de una en dos mil. Me explico, por ejemplo el síndrome Down es una enfermedad genética pero no es rara porque se presenta de cada 700 nacimientos uno de ellos puede tener el síndrome Down. La mayoría, el 80% tienen un origen genético. Existen 10.000 tipos de enfermedades genéticas pero no necesariamente hereditarias por lo cual es importante realizarse las pruebas correspondientes para determinar si podría desarrollarlas o heredarlas. Existen algunas pruebas de ese tipo donde se le hace el test a uno de ellos y se evalúan aquellos genes que son recesivos. Los genes recesivos que producen enfermedades significa que una de las copias está alterada y la otra normal, si uno es portador. Y cuando se juntan por el azar estos genes recesivos podría provocar una enfermedad genética y esta con diferentes formas de manifestación. El asesoramiento que nosotros damos es justamente darles a conocer qué es lo que tiene, qué probabilidades existen de que vuelva a ocurrir esto en un siguiente embarazo y qué opciones tenemos para poder hacer un puente y no volver a pasar por las angustias de un embarazo anterior o algún caso familiar anterior.